Siguiente partido, Alfredo, ¿cuál es? Pues atención, porque este partido va a enfrentar a la selección de Andorra frente a la selección de Francia. En Francia suena el himno de Andorra. Vaya partido. El partido que nadie quiere ver. Andorra-Francia. Se nos viene derbi, se nos viene derbi, Ibai. Ay, pero Alfredo, hago una pregunta. ¿No pueden perder los dos? Cantaría. Ahí viene el francés. Fuera. 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 Pero se juega el chiquitito, Cristóbal. El derbi. Ahí está, Kylian Evami. Eh, perdón, el pollo yorquera. Kylian Evami. Representante de Francia. Le veo a Kylian, se me aparece. Por, 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 por toda la parte, Kylian. Es ver una bandera francesa y yo no pensaba otra cosa. Lo tuyo es obsesión, Alfredo. Mundial de globos, ahí está Kylian Evami. Se me aparece. Hombre, estaría bien que apareciese aquí, ¿no? Oye, Ander, se está hablando poco que vamos a ir con los octavos a tres partidos. Ya hay, ya… ¿Hay pausa, entiendo? No hay pausa, aquí se va a costó. A mí me tienen que cambiar los cascos, es que no… Pues vete a cambiar los cascos, Ander, no te preocupes. Andorra-Francia. Uf, jugando en el límite. Juan, muy bajos, eh. Muy bajos. Punto para Francia. Punto para Francia. Yo voy aquí con Francia, tengo que decir. Oye, una pregunta aquí a los dos organizadores del torneo. ¿Tiradle al cuerpo del adversario? Intencionadamente no se puede, Cristóbal. Vale. Tiene que ser sin querer. Vale. Está pidiendo el reloj el señor colegiado. Me ha gustado mucho el de Guinea Ecuatorial, Alfredo. Muchísimo, Matías Mojo. Hay que apuntarse ese nombre, Matías Mojo. Ahí va. Cuidado. Cuidado con el francés, que se ha encontrado con un obstáculo, con una máquina recreativa. Parecía que se había encontrado. ¡Uy, qué bien! ¡Qué buen golpe! ¡Oh! ¡Qué ha tomado! ¡Ojo! ¡Qué impresionante, francés! ¡Qué puntazo, qué puntazo, qué puntazo! ¡Cómo lo celebra Mexivo Q, Alfredo! Uno de los puntos del torneo, indudablemente. Paul Jorquera, uno de los puntos del torneo. Si hay una final España-Francia, yo no la comento. No le toques. Buen punto, buen punto. Buen punto de Andorra. Es punto de Andorra. Ojo que hay nivel en este partido, eh. El francés ha salvado una increíble. Que, por aclarar, no es youtuber el andorrano. Hay más gente, aparte de youtubers, que siempre me lo decís. Oye, este tío… No, no, no es youtuber. Coño, en Andorra vive más gente, chavales. Es lo que hay. ¡Opa! ¡Oye! La ha tocado, eh. A ver, a ver, a ver, ahí. A ver, ahí. Ya ha pasao. Punto para Andorra, eh. Empate Andorra. Vaya robo de Andorra. ¿Cómo se nota que Piqué tiene el club ahí? No entiendo esta regla yo, la verdad. Le ha dado el punto… Le toca, le toca, le toca. El robo de Andorra es antológico. De aquella manera. Y luego decían de España los uruguayos. Le ha tirado el robo al jugador. Intencionalmente, si es así… Punto. Le ha tocado… Toca el pecho del jugador, Francis. Toca el pecho del jugador, por lo tanto, punto para él. Claro, no te puede tocar el balón en la parte de cosas en la mano. Ojo, empate a dos. Con el pecho no se puede jugar. Claro. ¡Joder, Digreff! Estarás contento, chaval. Hay que parar ahí. Claro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, dos-dos. Hay tiempo. Jugando en el límite de la altura, Ander, eh. Estos dos saben a lo que juegan, eh. ¿Qué? Buah, buah. Ojo, que Andorra le ha dado la vuelta, eh. Esta ha sido buena. Andorra le ha dado la vuelta, Ramón Cierco. Tiene muchos fans el andorrano, eh. Andorra ganando, triste, pero a Francia, feliz. Y va a llegar. Va a llegar, pensando si ahí… Jugando con el límite de la altura. Uy, eso… Uh, va a llevar… No. Le ha dado ordeno. Yo creo que al andorrano le ha tocado el globo en el pecho después de dar… O sea, hay que entender que aunque tú te tienes a por una pelota muy épico y la salves, si luego te vuelve a tocar… Aquí le toca, yo creo, en el pecho. Y aparte no ha subido un metro. No, y es lo que ha pitado el árbitro, eh. Es lo que ha pitado el árbitro. Tres a tres, eh. Partido emocionante, eh. Sí. Menos de un minuto. Oye, cero globos de oro, me parece impresionante. De momento, ninguno. Los guardamos para el final. Los guardamos para la final. Ay, la que se va a liar. Espérate aquí, eh. Espérate… Ahí va, que se ha enganchao. Se ha enganchao, se ha enganchao, se ha enganchao. Antonio Lovato. Hamilton. Tres a tres, señoras y señores, cuarenta y tres segundos… ¡Uh, remate, 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 remate! Sí, 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 hay polémica, pero es que… Parece que la ha tirado para abajo. Sobre todo es la intención, la mano, ¿a dónde va? Hay partido, eh, hay partido. Ahí va. Ahí está, la salva al Andorrano. Tres a cuatro para Francia, treinta segundos. Es punto para Andorra, yo creo, eh. Muy listado, pero creo que… Se va a Francia. Punto para Francia, cinco y tres. Pues Francia no se quiere ir del Mundial de Globos, Ander, eh. Qué buena esa, qué buena esa, qué buena esa. ¡Oh sí, oh sí! Punto para Andorra, se pone. Punto para Andorra, qué partido. ¡Ojo, hay partido! Puede ser Globo de Oro. Por primera vez en el torneo. ¡Qué bien lo estamos pasando, Alfredo! Ahí, remate. ¡Empate, empate, empate! ¡Ahí está el andorrano! ¡Pero cuántos andorranos hay aquí! Vamos, vamos. Cinco, cinco. ¡Pero cuántos andorranos hay aquí! Puede haber el primer Globo de Oro. Uy, muy cansado, muy cansado. Ramón Pierco. Punto, Andorra. Pero hay punto. Punto, Andorra, tú. Punto. No se juega. Joder, el robo de Andorra es antológico. No se juega, no se juega ya, eh. Iba cinco, tres perdiendo Andorra, ha dado la vuelta en diez segundos. Ojo, el francés que busca el empate. Ojo, el francés que busca el empate. Diez segundos. A ver Globo de Oro, eh. Ocho, siete, seis, cinco, la dejada… ¡Ay, empate! ¡La ha tocado dos veces! ¡Ojo! ¡No me lo creo, seis, seis! ¡Ay, Globo de Oro, me lo creo, seis, seis! ¡Mira, mira, la ha tocado en la cabeza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, qué desgracias! ¡La ha tocado en la cabeza! No puede ser, tío. ¡Ay, Globo de Oro! Mira, que te la lía. Ya está, ahí está, ahí está. ¡Globo de Oro! ¡Globo de Oro! ¡Globo de Oro! ¡El Globo de Oro de Yoigo! Como ha torpeado. Yoigo se vive mejor. Ander, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ander, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. No, Ander, no te escucho. ¿Estás de acuerdo? ¡Estoy de acuerdo! Toma que no estabas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gerard, explica las normas! Recordemos… Bueno, las normas son todo al contrario que durante el partido. Pueden tocar con cualquier parte del cuerpo, menos con la mano. Y la mano se considera hasta la muñeca. Correcto. El que haga punto, gana. El que gane el punto, gana. Y hay ventiladores de Yoigo. Con un ventilador que se va a poner en marcha rápidamente. ¡Alfredo, dale al ventilador! ¡Vamos! Yo me pongo de pie para verlo, tú en directo. ¡Arriba el ventilador! ¡Ventilador! ¡Ventilador! ¡Ojo, ojo! ¡Mira cómo se pone la jaula! ¡La jaula de Oro! ¡Esto es un show! ¡Mundial de Globos, chaval! ¡Ventilador! No te puedo creer. ¡Qué espectáculo! Como haya uno de estos en la final, Alfredo es tremendo. Bueno, vamos a ver. Vale el pie, vale la cabeza, vale la rodilla. Hay que sacar con la cabeza, hay que sacar con la cabeza. Ahí está, arremate de Karim Benzema. A ver… La coca, Kylen Mbappé con la rodilla. La devuelve el Andorrano con la rodilla. ¡La toca con el hombro, Alfredo! ¡Vale, eso! ¡Vale, vale el hombro, vale el hombro! Casi se escapa al francés, eh. ¡Qué partido, qué partido! Casi la saca de la jaula. ¡Eh! ¡A la bajo! ¡A la bajo! ¡A la bajo! ¡Punto para Andorra! ¡Punto para Andorra! ¡Andorra pasa! ¡Increíble, Iván! ¡Increíble! ¡Qué manera de ganar para Andorra, tú! ¡El Andorra España es posible! ¡Me siento andorrano por un segundo! Sí, por un segundo mis cojones. Por un segundo mis cojones. ¡Vis que Andorra! ¡Increíble! 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 ¡Increíble!